El caso de la presunta violación a una joven de 14 años en esta escuela de Maryland por dos indocumentados ha cobrado un nuevo e inesperado giro. El motivo se refleja en estos documentos de la corte obtenidos en exclusiva por Univision. En ellos, los abogados defensores de los dos presuntos violadores señalan que la joven envió varios mensajes de texto a uno de ellos el día anterior. Estuvo de acuerdo en la conversación por texto la noche previa al incidente en tener relaciones sexuales con Montano en la escuela el día siguiente, señala el documento basándose en lo leído en el texto. José Montano, de 17 años, es uno de los dos. El otro es Henry Sánchez, de 18. Andrew Jessic defiende a Sánchez y dice que la relación fue consensual y planeada. Los textos son prueba física. El jurado puede ver exactamente lo que pasó, la verdad, a través de los textos. En los textos, la joven también habría admitido haber tenido relaciones sexuales anteriores con Montano. Sin embargo, otros abogados dicen que a pesar del mensaje de texto, la joven simplemente pudo haber cambiado de opinión, negarse y resultar violada. Ella pudo haber tenido la intención, es una chica de 14 años, pudo haber pensado en fantasía, que esto era lo que ella quería, al día siguiente está en la escuela, ve dos hombres, se convierte en una realidad y ella puede cambiar su decisión en cualquier instante. La policía insiste en que la evidencia indica que la joven sí fue violada. Si un mayor de edad mantiene relaciones sexuales con una menor, incluso si es consentido, es técnicamente una violación. La estrategia de la defensa es crear dudas razonables sobre los hechos. Sánchez ha recibido amenazas en prisión. Eran amenazas habladas de otras personas que estaban ahí en la cárcel. El padre de Henry Sánchez fue arrestado por ICE el viernes por cargos migratorios. Este caso cobró notoriedad nacional debido a que la Casa Blanca calificó el caso de estremecedor, chocante y horroroso. Ciertamente este caso podría haberse complicado, sin embargo la decisión final la tendrán aquí, en las Cortes. En Washington, Pablo Gato, Univisión.